Bienvenida gente, bienvenida a un nuevo video en esta ocasión con el Marvel Rivals El trailer de Marvel Rivals, acaba de salir hace 3 horas en la página oficial Marvel Entertainment Lo acaba de publicar, vamos a reaccionar Ya casi 100.000 visitas, vamos a ver el próximo juego que se viene en el canal Esperamos que lo tire bien la... esta computadora Si no, bueno, ahí lo veremos Bienvenidos, reacción Sí Marvel Games Galacta Psylocke, Cabello Luna Puyo de Hierro, Pojo del Con Viuda Negra, Capay Daga, Chica Ardilla Wolverine Magneto, Namor Magneto, Namor, Psylocke Magic Tormenta Iron Man Hulk Hawkeye Viuda Negra, Facilidad de América Soldado del Invierno Creo que estaba Pulillo en este lado Oh, Doom Spiderman Magic Psylocke Oh, caño Oh, caño Yuda Ah, se decía todo lo que salió Fache que se vio copi daga Y ese Iron Fish Uh, Lunes, no! No mames! Lunes, no! Sí! Vamos todavía 6 de diciembre Buenísimo Gente, buenísimo Qué épico Buenísimo Luna Snow Bueno, yo me emociono porque solamente ha estado siempre en Marvel ¿Cómo se llama? Es más, creo que el tema que suena de fondo es de Luna Snow O nada que ver O sea, la cantante de Luna Snow la que le dio la voz O nada que ver ¿Me equivoco? Me, Luna de... No mames! Sí! Qué buenísimo Epicart Así que bueno, gente Si les ha gustado la reacción no olviden dejar su like ahora lo subo a YouTube Me caen a participar Layos No estamos viendo, gente Chao